Primero que digan todos la verdad y qué es lo que sucedió. Y luego, pues bueno, yo me imagino que habrá alguna diferencia porque son diferentes opiniones, diferentes testigos, diferentes percepciones, pero vamos, yo confío en que todos coincidan en lo mismo y digan la verdad. Pedro Aragüetes, el exalcalde, ¿de quién es testigo? ¿De qué parte? Pedro Aragüetes lo propuso la Fundación y creo que otras acusaciones, pero la Fundación lo ha propuesto. Manuel Escribano ha dicho que no tiene nada que ver el caso de las jubilaciones millonarias de Caja Segovia o de Navacaixa Galicia porque, entre otras cosas, no recibió dinero público. Eso es rotundamente falso porque todos sabemos que Caja Segovia, aparte está recogido en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, recibió 121 millones de euros en ayudas públicas. Eso es rotundamente falso y el caso de Caixa Nova guarda muchísimas similitudes con este caso. No solo es el caso de Nueva Caixa, sino el de Caixa PNDES, en fin. Gracias. Bien, de nada.